Así es, iniciamos los deportes. Este miércoles el deportivo Zapriza utilizará a sus mejores hombres para intentar frenar al Cartaginés. Los morados aún no piensan en el Clásico Nacional. Los morados reconocen que no piensan en cuidar figuras de cara al Clásico Nacional y afirman que necesitan tanto los tres puntos ante Cartaginés como los del Morera Soto. Zapriza buscará vulnerar la mejor defensa del torneo, ya que los brumosos solo han recibido un gol en cinco partidos. Acá nadie se puede guardar nada, por ahí está viendo que la gente comenta que Zapriza se está guardando jugadores. Eso acá no puede ser, no existe. Acá Ronald tiene un plantel de 23, 24 jugadores que cualquiera le puede responder. Los dirigidos por Ronald González intentarán hacer ajustes en la marca del medio campo, ya que dejan claro no pueden dar facilidades al que consideran el mejor plantel en este momento. Vamos a enfrentar hasta este momento al mejor equipo. Es el equipo que va invicto, es el equipo que está en primer lugar, es el equipo que ahora tenemos que ganarle, porque es el equipo que está haciendo mejor las cosas hasta este momento. Esta noche en la práctica tibaseña quedará definido el equipo estelar para el duelo de mañana.